Hola, vamos a presentar el tema de la discapacidad auditiva en su apartado primero, que hace referencia al concepto y las necesidades educativas especiales que se derivan de él. Para desarrollar el tema vamos a tratar aspectos relacionados con la discapacidad auditiva, cómo van a ser el concepto, su clasificación, la incidencia, diferentes aspectos evolutivos, las necesidades educativas especiales que se derivan de él, terminaremos con un pequeño debate sobre la inclusión. Para empezar, y siguiendo con el esquema propuesto, nos podemos plantear la pregunta que entendemos por discapacidad auditiva, y en la actualidad se entiende por discapacidad auditiva lo que tradicionalmente se ha considerado como sordera, término usado generalmente para describir todos los tipos y grados de pérdida auditiva, y frecuentemente utilizado como sinónimo de deficiencia auditiva e hipoacusia. De manera que el uso del término sordera puede hacer referencia tanto a la pérdida auditiva leve como a la profunda. Son varios los términos utilizados para determinar o denominar esta alteración, siendo los más habituales el término sordera para las pérdidas auditivas graves y profundas y el término hipoacusia cuando nos referimos a la pérdida auditiva en general, no sólo en los casos más graves, sino a cualquier pérdida grande o pequeña. Según la Organización Mundial de la Salud, la persona sorda sería aquella cuya audición no es suficiente para comunicarse oralmente, necesitando para ello de amplificación y entrenamiento especializado. Las deficiencias auditivas son las disfunciones o alteraciones cuantitativas en una correcta percepción auditiva. Se entiende por hipoacusia la disminución de la capacidad auditiva que permite la adquisición del lenguaje oral por la vía auditiva. La pérdida total de la audición recibe el nombre de cofosis o sordera. Siguiendo con este guión, nos encontraríamos con los efectos que esta discapacidad auditiva puede generar, que son múltiples. Las repercusiones que una pérdida profunda puede tener en el desarrollo del individuo son muchas y variadas y las diferencias individuales muy grandes, pudiendo producir alteraciones de distinto grado en el desarrollo del lenguaje, en el habla, en la voz, así como en el desarrollo cognitivo y en las habilidades sociales. Para algunas personas las consecuencias pueden ser mínimas, mientras que para otras tengan mayor incidencia sobre su desarrollo cognitivo y del lenguaje. Para entender por qué y de qué manera afectan las pérdidas auditivas al desarrollo, es necesario considerar los factores que caracterizan los diferentes tipos y grados de sordera, las características de cada niño o cada niña, así como las de su familia y las de su entorno social más cercano. Para ello nos podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos clasificar la discapacidad auditiva? En principio podemos empezar analizando esta clasificación en función del origen de la lesión y en función de esto la pérdida auditiva que puede clasificar según el grado o la parte del oído donde se localiza y existen diferentes tipos. En principio tendríamos la deficiencia auditiva de conducción o de transmisión. Es la pérdida de tipo cuantitativo, afecta a la cantidad de sonido y donde las prótesis y o la cirugía pueden recuperar la audición. El daño es debido a la interferencia o alteración en el paso del sonido en algún lugar comprendido entre el oído externo y el oído medio. Luego podríamos hablar de deficiencia auditiva neurosensorial o de percepción. En este caso la causa está en el oído interno o en el nervio auditivo, en alguna región de la vía auditiva en el sistema nervioso central. El daño afecta la agudeza auditiva, la inteligibilidad y la claridad con que se perciben los sonidos. Afectan a la cantidad y calidad de la percepción del sonido. La pérdida es fundamentalmente cualitativa y en muchos casos ni la cirugía ni las prótesis auditivas convencionales pueden reestablecer la audición. Únicamente y siempre que sea viable, el implante coclear puede sustituir a las células ciliadas en su función de estimular el nervio auditivo y generar así la sensación de sonido, la sensación auditiva. Pasaríamos a la siguiente categoría, la deficiencia auditiva mixta, cuando están afectados simultáneamente el oído externo o medio y el interno y presenta las características de la deficiencia auditiva de conducción y la neurosensorial. Terminaríamos con la sordera central. En este tipo de sorderas, la audición se deteriora debido a una lesión en la corteza cerebral o en una de sus conexiones. Siguiendo con la clasificación, podríamos hablar ahora de clasificación en función de su etiología, es decir, de las causas que la provocan. Y en el primero de los apartados, podríamos mencionar las hipoacusias hereditarias genéticas. Son los casos en que existen antecedentes de sordera en familiares próximos relacionados con su dotación genética. Nos referimos a hipoacusias que están ligadas a una anomalía de transmisión genética y pueden ser de dos tipos. En primer lugar, hablaremos de las de tipo recesivo. Son las hipoacusias en las que los padres son portadores del gen patológico, pero de tipo recesivo, es decir, no manifiestan la hipoacusia. Podríamos también comentar el caso de las hipoacusias hereditarias dominantes, siendo uno de los padres, en este caso, el que va a ser el portador del gen afecto. Por tanto, uno de los padres va a ser hipoacusico. También, representando esta clasificación, este grupo, un 10% de las hipoacusias hereditarias. También podremos hablar de las hipoacusias adquiridas que se pueden clasificar según diferentes tipos. Las hipoacusias adquiridas podemos encuadrarlas por causas prenatables. En este caso, los problemas acaecidos durante el embarazo van a ser la causa principal. Toda la enfermedad de la madre durante el embarazo también puede ser una causa posible de la hipoacusia, situándose el periodo más grave entre la semana séptima y la décima del embarazo. Entre las más graves, las infecciones que pueden afectar a la madre durante este periodo pueden ser la rubeola, el sarampión, la varicela y los problemas generados por el alcoholismo. Luego podríamos hablar también de las causas neonatales. Problemas acaecidos en el momento del nacimiento, bien durante el parto o los primeros días de vida. Son las que se derivan del momento del nacimiento y las hadas siguientes. Entre las más frecuentes, se pueden encontrar traumatismo durante el parto, la anoxia neonatal, la prematuridad, la ictericia, aumento de la bilirubina en sangre por la incompatibilidad del RH. También podemos encontrar dentro de la clasificación, según la etiología, causas postnatales. Las causas postnatales son las que se dan después del nacimiento y las más corrientes son, por ejemplo, la sotitis y las secuelas derivadas de ella, las fracturas del oído, afecciones del oído interno y nervio auditivo, las intoxicaciones por antibióticos, meningitis y encefalitis, tumores u otras enfermedades víricas como el sarampión. Siguiendo en esta clasificación de la discapacidad auditiva, podríamos pasar a la clasificación en función del grado de pérdida. Según la pérdida auditiva, se establece la siguiente clasificación. Sordera parcial menor, cuando la pérdida promedio del mejor oído no supera los 30 decibelios de un área de frecuencia de 50 a 200 Hz. Podríamos hablar también de sordera parcial menor, cuando la pérdida auditiva promedio del mejor oído es superior a los 30 decibelios, pero menor de los 60 decibelios, cuando se encuentra en la franja entre 30 y 60 decibelios. Siguiendo en esta clasificación, pasaríamos a la sordera parcial mayor, cuando la pérdida auditiva se encuentra entre los 60 y 90 decibelios, siempre dentro de la misma frecuencia. Para terminar, podríamos hablar de sordera total, cuando es superior a 90 decibelios, siempre dentro de las mismas áreas de frecuencia ya nombradas. En el ámbito médico, hablaríamos o utilizaríamos frecuentemente el término hipoacusia, este hace referencia a la disminución o pérdida de la capacidad auditiva y podemos diferenciar o utilizar distintas clasificaciones. Utilizaríamos la hipoacusia leve, que es una pérdida de hasta 30 decibelios, la hipoacusia moderada, que hay una pérdida entre 30 y 65 decibelios, y la hipoacusia severa, donde la pérdida es hasta 90 decibelios. También se denomina anacusia a la pérdida total de esta audición. Podemos utilizar otras clasificaciones, como el Instituto Bureao Internacional Audio Phonology, el grado de pérdida auditiva, en una audición normal, tendríamos entre 0 y 20 decibelios, que sea la audición normal, la pérdida auditiva ligera, la tendríamos entre 20 y 40 decibelios de pérdida, la media haría referencia a una pérdida entre 40 y 70 decibelios, la severa sería entre 70 y 90 decibelios de pérdida, y la profunda, más de 90 decibelios. Hablaríamos de ecofosis, como hemos nombrado anteriormente, es una pérdida superior a 120 decibelios. Desde una perspectiva educativa, que no podemos olvidar, que es la que nos interesa en principio, con más interés, los alumnos y las alumnas con discapacidad auditiva, se pueden clasificar en dos grandes grupos, los hipoacúsicos y los sordos profundos. Los hipoacúsicos son alumnos con audición deficiente, que no obstante, resulta funcional para la vida diaria, aunque necesitan el uso de algún tipo de prótesis. Este alumnado puede adquirir el lenguaje oral por la vía auditiva. Dentro de la perspectiva educativa, también vamos a hablar de alumnos sordos profundos, que son aquellos cuya audición no es funcional para la vida diaria y no les posibilita la adquisición del lenguaje oral por la vía auditiva. Un niño o niña es considerado sordo profundo si su pérdida auditiva es tan grande que incluso con una buena amplificación no es posible un aprovechamiento de los restos auditivos. La visión se convierte en el principal lazo de unión con el mundo y en el principal canal de comunicación. Se habla de alumnos y alumnas con pérdidas auditivas leves, medias, severas o profundas. En la deficiencia auditiva leve, el umbral de audición se sitúa entre 20 y 40 decibelios. En condiciones normales, puede pasar desapercibida en el ambiente escolar. La deficiencia auditiva media tiene un umbral que se sitúa entre los 40 y 80 decibelios. Se puede adquirir la oralidad por vía auditiva si se cuenta con unas buenas prótesis auditivas. Aparecen ya déficits más importantes a medida que el umbral se sitúa o supera los 70 decibelios. Y se hace necesario optimizar las condiciones receptivas de su vía auditiva mediante unas prótesis bien adaptadas y una estimulación auditiva y apoyo logopédico. La estimulación auditiva y un apoyo logopédico que le permita compensar esta pérdida auditiva. Hablaríamos en el entorno educativo de una deficiencia auditiva severa cuando el umbral está entre los 70 y 90 decibelios y solo puede percibir algunas palabras amplificadas. El proceso de adquisición del lenguaje oral no se realiza de forma espontánea, por lo que será imprescindible la intervención logopédica para lograr un habla inteligible y un lenguaje estructurado y rico en vocabulario. Cuando el umbral auditivo es superior a 90 decibelios estamos ante una deficiencia auditiva profunda. No pueden percibir el habla a través de la audición. Necesitan de ayuda de códigos de comunicación alternativa. Cuando no tienen otras deficiencias asociadas, los niños y niñas sordas tienen una capacidad intelectual similar a la que poseen los oyentes, aunque su desarrollo cognitivo puede verse limitado en algunos casos por dificultades lingüísticas, por la regulación de su comportamiento, por los sentimientos de inseguridad, por las dificultades en sus relaciones sociales o casi nada por el desconocimiento de normas sociales que son también un...